El niño que no cuenta con educación en los primeros 5 años de su vida, siendo estos los más importantes, no podrá recibir conocimientos, desarrollar habilidades y potenciar sus actitudes. La educación integral que se imparte en estos primeros años es base para toda su vida. Sin embargo, la mayoría de los niños en las zonas más pobres del país no tienen la oportunidad de acceder a una buena educación inicial. Esto los hace más propensos a desertar o repetir en el colegio. Tú puedes ayudarnos a generar un cambio, marcando el 1834 desde tu teléfono fijo, o mandando un mensaje de texto desde tu celular al 9696 con la palabra EDUCA. Ayúdanos a cambiar el futuro de estos niños, devolviéndoles la alegría y la esperanza. Educando Corazones, una iniciativa de solidaridad en marcha.